¡Hola! Así que pues ya lo del meetup es como que un bonus, ¿no? Un extra Así que pues nada, gente Lo que les quería comentar era Bueno, el tema más, como que más importante Este, es de que Pues como saben, yo estaba empezando a hacer streams en Twitch, ¿no? Pero El otro día me dio por pedir partner La verdad es que Oh my god, este vato acaba de llegar a la final de un UHC El de TheBadLionMen Oh my god, estos creo que son Crusty, ¿eh? O sea, estos menes Oh my god, güey Y bueno, gente, pues ya estamos en otra partida Así que pues vamos a ver qué tal sale A ver si sale algo mejor Y un saludito a mi amigo Roger Que me está saliendo por ahí el chat Este, pero bueno, gente Que ahora sí voy a intentar sacar una buena partida La verdad es que No había calentado en todo el rato O sea, no había empezado a jugar Minecraft No había calentado más que nada No había jugado Esta es mi primera partida del día, ¿ok? Bueno, la segunda Porque ya llevo una Pero bueno, que Les quería comentar acerca de Twitch Como bien les dije antes Solo ver que pues me aceptaron el partner, gente Que llevo unos cuantos días Que llevo haciendo directo Con medio megabyte O sea, tengo medio megabyte de subida, gente Y con eso estoy empezando mis directos O sea, estoy haciendo todos mis directos Y aparte de que ya me aceptaron el partner, gente O sea, con ese internet, men O sea, estoy haciendo directos Y me aceptaron el partner Ok, si no saben qué es el partner de Twitch Pues es un sistema donde ya puedes Tener suscripciones Y puedes monetizar, ¿no? Tus directos también O sea, puedes monetizar tus directos Puedes ganar dinero Yo antes Yo estuve como un año Haciendo directos por Twitch Sin ganar ni un solo centavito Igual aquí no es que gane la gran cosa, ¿verdad? Pero pues Algo te dan, ¿no? Pero bueno, que ya vamos a tener partner de Twitch Gente, voy a tener suscripciones Eh, ya se van a poder suscribir, ¿ok? A mi canal de Twitch Que si no me siguen aún Pueden hacerlo Oh my god, este men Me asustó, ¿eh? Me asustó Me asustó este güey Eh, voy a agarrar experiencia Ok, nice Eh, pero bueno Que para los que se quieran suscribir a mi canal Pues ya no lo van a poder hacer, amigos Eh, de los emoticonos de Twitch Que también hay gente que me está preguntando Sobre Sobre que a quién le voy a mandar Hacer los emoticonos de Twitch O si ya los tengo preparados Pienso mandárselos a hacer A, pues, a un dibujante Este, estoy viendo a quién mandárselos Estoy viendo si Si tal vez a Mikashi O a Estoy viendo, ¿ok? Todavía estoy viendo a este Yo creo que Lo más seguro es que sea a Mikashi Que pues es este Si no saben quién es, pues Es este Una chica que hace dibujos Eh, pues este De Twitter, ¿no? De Twitter Es más conocida por Twitter y eso Eh Y pues sí, no hace dibujos O bueno, también es Es de la comunidad de Dead O así Pero bueno Que creo que se los voy a mandar A hacer a ella Este Obviamente me va a cobrar Eh Me va a cobrar dinero Y Está perfecto O sea Porque yo Esos emoticonos Eh La gente que los Que los pueda tener Apreciar Este Y Saborear Pues esos emoticonos Este Obviamente la suscripción cuesta, ¿ok? De Para suscribirse a mi canal Pero no es obligatorio, gente O sea, si no se quieren suscribir No se tienen que suscribir Ustedes Si se van a suscribir Va a ser porque me quieren apoyar a mi gente Y porque pues Yo también me voy a comprometer Obviamente a hacer directos más seguido Para Darle Intentar darles ventaja En Eh Pues ventajas en los En los streams Y todo eso, ¿no? Yo voy a intentar que Valga la pena Eh Por lo menos Por lo menos una suscripción, ¿no? El estar suscritos Al canal de Recans Pues que valga al menos La pena, ¿no? Pero bueno Eh Que Ya, gente Ahí está mi Mi Twitch Para que me vayan a seguir Es SuperRecans Ahí se los voy a dejar Mi Twitch En la En la descripción Y también Este O también Que Bueno, que eso, ¿no? Que ya tenemos partner Y que Eso es gracias a ustedes, gente Pero bueno Voy a ponerme esto Como ven Ya estamos en la final Casi Y la verdad es que voy muy mal De armadura Y eso Tengo filo 4 Así que Creo que le puedo dar pelea a alguien Pero bueno Que voy muy mal Así que No sé qué tal vaya a salir Esta final Esta pelea final Pero bueno Aquí tenemos un casquito Otro casco Pro T3 Creo que está bien Unos pantalones Unos Legions Como dirían Por ahí Ok Así que pues Este Así que pues Vamos a pelear con el compañero Alex Alex Klaw Se llama Eh Así que pues Vamos a utilizar bien Intentar utilizar lo mejor posible Nuestro Fire Aspect Como ven Se acaba de meter aquí Hasta Este pequeño Y sabroso Lago Así que Oh my god No Ok GG GG men Sorry Sorry por matarte de esa manera Este Creo que era sub Eh Pero O sea No sé Bueno gente Vamos a pelear con el Roger Ahora sí Este compañero nuestro Que pues anda aquí Y nos lo encontramos Aquí en la partidita Así que pues nada Vamos a intentar matarlo Y ganar la partida Oh my god O sea Si me matas Ya no te vuelvo a hablar Roger No estoy aquí en llamada con él Pero si hablo Muy seguido Pues es de mi clan De los Lager Así que GG Roger Pero bueno gente Que si les gustó el video Dejen su super like Vamos a intentar llegar a 120 super likes En este video Vamos a hacer el MG Le voy a decir que GG 120 super likes Gente síganme en Twitch Que ya vamos a tener el partner Y pues por lo menos Para que me felicite Por el partner Ahí en el canal Por lo menos Si no les gusta ver directos A calidad de 360p Que pues es lo que me permite Streamar mi internet Pues por lo menos Para que vayan a dejar su follow O felicitarme O no sé Saludarme por ahí Estaría chido Así que pues nada gente Yo creo que en un lapso De una semana Unos días Creo que Pues ahí decía que En dos o tres días Se supone que me deberían De activar el partner Así que pues yo no sé gente Yo no sé Pero que me lo vayan a activar pronto Eso Es ya está Ya es un hecho gente Así que pues nada También Les quería decir que Si quieren seguirme en Instagram Pues me hice un Instagram Ya no sé verdad Y como ven Ya no estoy tragando Tanta saliva ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás Estragando tanta saliva? Porque ya estoy comentando Más Como que tranquilo No sé si les gusta Esta forma en que comente Bueno Siempre comento así Creo Pero No sé Como que ahorita Ya no Ya no forzo La voz Ahorita no estoy forzando Tanto la voz Como en mis videos Normalmente ¿No? Pero bueno En mi Instagram Que me sigan Ahí lo van a tener En la descripción Y ya lo tienen En el canal principal Ahí por Donde están las redes sociales De mi Twitter Y eso En la página principal De mi canal Ahí también Pueden encontrar mi Instagram Y me siguen Y eso que voy a Estoy subiendo fotos Y pues Me gustaría que me sigan ¿No? Yo normalmente También les suelo Devolver el follow Para seguirlos a ustedes Y ver sus suculentas selfies O no sé Que suban a Instagram Pero bueno gente Nos vemos en el siguiente video Comenten Al respecto del video Me están llamando en curso Así que Bueno gente Adiós Bye Chau 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 Sigue game chau 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 Gracias.